La segunda etapa de la KPIPEC ha sido una sierra constante, sube y baja, con repechos muy duros y bajadas bastante técnicas. Han sido 106 kilómetros con casi 2.000 metros de desnivel y la verdad que para nosotros ha sido un calvario. No sé si es que hemos tenido mala suerte o no, pero se nos ha hecho larguísima. Hemos tenido muchos problemas durante toda la etapa y hemos tenido que ir parando muchísimo. El terreno la verdad es que era abrupto, había muchas piedras, hemos cortado el neumático, hemos perdido aire, hemos pinchado, no hemos podido reparar y al final hemos llegado. Pero bueno, hemos perdido mucho tiempo, pero es igual. Al final son cosas que pasan, ¿no? Las sensaciones de los dos han sido buenas, pero al final tanto para arranca, tanto para arranca, gastamos mucho y no acabas de encontrar nunca el buen ritmo. Cuando estábamos en un grupo muy cómodos, que nos íbamos regulando bastante, que estábamos ya en el 70, calculando a ver cuándo llegaríamos, porque al final nos íbamos tirando ahora uno, ahora el otro y nos ayudamos un poco todos. ¡Ya venga, Javi, va! ¡Vamos, ya estás arriba! No, no funciona así. Cuando hemos pinchado la primera vez, le he dicho a Jaume que yo estaba un pelín delante, digo, tira, tira, que ahora vengo. ¿Qué pasa, Tommy? Pues nada, eso lo empezamos, ya hemos pinchado y tiene mala pinta. El tema se me ha complicado, me he quedado solo, yo he tenido que remar solo para cogerlo y ahí yo lo he pasado mal y creo que él también, porque generalmente hay las alfombras que marcan los tiempos y tienes que pasar con menos de dos minutos. Si nos colocan una alfombra al poco de pinchar, nos joden la etapa. Por suerte estaba en el avituallamiento 1 y ya le hemos pasado juntos, pero ha ido de cinco minutos. Y antes de esto y pasando gente y pasando gente, ha habido una subida que se tenía que hacer a pie, que parecía aquello. El Rosario de la Aurora. Todos en fila, meditando allí con la bici al lado. Se veía, pero una estampa espectacular. Encima, ellos por encima de las crestas de las montañas y todos en fila india. Pero bueno, por suerte, allí te he visto que estabas arriba y digo, mira, ya lo tengo a la vista. Ahora ya tranquilo. Paisajes alucinantes aquí arriba. Ha valido la pena subir aquí solo por esto. Solamente en la etapa 2. En la etapa 2 siempre pasa de todo. O sea que ahora ya está. A partir de ahora ya no nos va a pasar nada más. Y ya por la de mañana, que es la larga, ¿no? Sí, está intentando. O sea que hay que ir a descansar ya.